Maichi, cárgane Pistufito llego, cárgane Conmigo si se tienen que joder Hablan de mi, siénteme Por eso andan como ciego Ojos tapados sin ver Pistufito llego, cárgane Conmigo si, se tienen que joder Hablando de mi, sin tener Por eso andan como ciego Ojos tapados sin ver Yo los vendo sueños Lo que pasa es que yo los vi A todos sin planes, sin diseño Y con cero desempeño Ustedes nacieron pa' seguir y no ser dueños Por eso serán siempre pequeños Hey, quieren roncarme con qué Si mi estaba muerto No había nada de cosechas en su huerto Se quenca ando soleao Y así lo quiero por supuesto Porque si me tocan a cualquiera Yo acuesto fuck la parca Que arranque parca De pullarte Es que tienes marcas Tu mierda ya tenía mi mente alta Eres nada Eres el joker de las cartas Y mi mami el bicho baby canta Y el otro estúpido que ni le meten ni canta El único contrato que firman es su condena Yo quiero llegar lejos y ustedes firmarse por cadena Si soy un payaso Ustedes son mis chistes Se pasan haciendo live Tontándose bochinche Pues le cayeron las chinches Por mencionar algo innombrable Y esta barrilla se las hago memorables Yo sí, que soy alto switche Pa' patear la casa Uno será man biche Cuando llega ustedes estaban to' sentados en los biche No se caigan las caras Cuando hago que se engriche ¡Finish it! Ponte la luz Ponte la luz Ponte la luz ¡Fa de puta! Brutalidad Brutalidad